primero que nada pues buenas tardes y gracias a toda la gente que se dio cita aquí a Marese de Sonorense, aquí a la convivencia, que para nosotros es un gran halago tener ese apoyo, esa respuesta de la gente en cualquier convivencia, en cualquier lugar donde sea la gente nos apoya aquí en Minicali y sabe que el evento que nos están trayendo es de calidad elementos de la primera hasta la última lucha son elementos de calidad luchas que van a dar todo por todo, porque todos estamos ahí presentes, vamos a dar nuestro 100% como siempre y a mi bueno me toca una vez más pues recibir a la gente que viene de fuera volvemos a sacar la casta por Minicali, eso quiere decir que no lo hemos defraudado ni a Natale, ni a los promotores, ni tampoco a la gente de aquí en Minicali para mí es un gran ruido intercalar junto con Estrellas, Rull, Mr. Águila, Marcos Borrione, Tinieblas Cállate en su marquita, Tinieblas, yo desde chiquito quería eso porque nuestros padres se dieron con todo hasta con la cueta, más sabor enfrentarse a los juniors, para mí es un gran honor, una gran responsabilidad enfrentarlos y recibirlo aquí para que sepa que aquí es Mexicali, hay talento y está el estudiante de juniors, claro ¿Qué opinas sobre la rivalidad que tú desde el principio de enero hasta los meses que llegas? Bueno, yo ya lo he dicho miles de veces que para mí, en cuestión de gente, en cuestión de gente va a ganar un príncipe negro y uno contra el estudiante de juniors que se hace un clase como de nuestros padres y si se da la lucha de apuestas, aquí la que va a salir ganando a la gente ¿Por qué? Porque la gente quiere eso, quiere ver el morbo, porque puede ser que sea cierto que el principio de enero de juniors tenga experiencia para ser estudiante de juniors y todo pero no ha recorrido las partes donde poco tiempo ha recorrido el estudiante de juniors y yo he tenido esa experiencia fuera de Mexicali y vengo aquí a demostrarlo, ya le dije miles de veces que hay que hacerla, que firme, que no se saque la vuelta, que lo hagamos, no sé qué espera me saque que bolto, que no sé qué, por ahí me viene valiendo bolto, me viene valiendo lo mal, quiero la máscara de él y sé que esa máscara va a estar en mi vitrina Bueno, pues el estudiante de juniors viene un futuro muy prometedor, ya que se nos están abriendo muchas puertas nos vamos, la próxima semana nos vamos a México, estamos allá, vamos a trabajar con las empresas de allá con Super Astro, con todo Super Astro y con la gente independiente que está allá regreso otra vez a Mexicali a mediados de agosto porque nos toca con triple A voy a dar la casa otra vez por Mexicali y ya está la segunda versión de Sol Cachanilla también, que no hay que dejarlo afuera el personaje cinematográfico que me está tocando representar, el estudiante de juniors representando a Sol Cachanilla en una serie que vamos a empezar ahí en el cine y pues lo que se venga es trabajo y es agradecido por mi parte porque ya es bendecido, porque Dios nunca me dejó, porque agradezco a Dios el trabajo Muchísimas gracias será nuestra parte, sería todo, muchísimas gracias y mucha suerte en la noche No, muchas gracias a ustedes, que aquí ustedes es imposible todo esto porque sin ustedes y sin el público, pues de verdad no somos nada es un trabajo en equipo y que yo les agradezco y siempre digo, en los medios, como ustedes, son importantes les agradezco el corazón y muchas gracias por estar aquí, gracias Gracias